40 millones de pesos serán invertidos en el fortalecimiento del paisaje cultural higuero del corregimiento Alto de Sabana del municipio de Sonzón, esto gracias al proyecto formulado y que fue ganador de la Oficina Local de Turismo. Uno de los propósitos es que las familias productoras de este fruto, además del dinero por la comercialización del higo, tengan ingresos por los turistas que lleguen a conocer el corregimiento. Es para el fortalecimiento de los procesos socioeconómicos en la ruta del paisaje cultural higuero o la ruta del higo. Como bien sabemos, esta ruta tiene un componente muy especial porque el higo es único en Antioquia, incluso podríamos decir que para Colombia el corregimiento del Alto de Sabana es uno de los corregimientos únicos también en producir este fruto. Entonces, este está dividido en varias etapas, una de ellas es un proceso de documentación de las rutas, de las experiencias, a través de las familias. El segundo componente es un tema de formación, de cualificación, de generar un componente desde la misma comunidad para trabajar todo el proyecto y desarrollar el turismo comunitario en esta zona que es tan importante. Y otro de los componentes es la elaboración de una cartilla en la cual se va a tener un recetario a base del higo y del nopal, tanto de su uso gastronómico como también de su uso medicinal. Además, el proyecto trabajará el tema artesanal, el cual se ha venido fortaleciendo los últimos años y el cual realiza artesanías a raíz del nopal y otros subproductos de la planta del higo. Lo que queremos es que mediante el turismo sea, digamos, como otra apuesta diferente, una generación de empleo también para la misma comunidad local que se beneficie y como, digamos, que en el higo se basa, digamos, en toda la familia, desde el hombre que es el que cosecha, la mujer que lava, digamos, también con los hijos el higo. Entonces, es una generación, digamos, de empleo, pero también de cultura local, de una apropiación de esos elementos identitarios nuestros y la proyección, digamos, también al turismo como una fuente económica rentable para esta zona. Abrirse a nuevos panoramas, ¿cierto?, a nuevos conocimientos que puede generar la comunidad y que muchos turistas quisieran vivir y conocer esas experiencias nuevas que ustedes les pueden ofertar. Entonces, allí estaremos con ustedes y muy contentos, digamos, y con mucho amor generando este nuevo proyecto para, en beneficio de la comunidad local. Y también cabe resaltar que para las fiestas del maíz tendremos acá una exposición que se llama permanencia del nopal, a través de un, en conjunto también con la Universidad de Medellín. A raíz de la fluctuación del precio del higo, varias familias productoras han decidido cortar las plantaciones. Es por ello que se busca generar otras fuentes de ingreso y que no se pierda esta tradición local.